Bueno, noticia súper interesante a nivel europeo y que nos pone muy mal en España. Norvolt, que son noruegos, bueno, de Europa, el norte no es exactamente dónde, no, suizos, no, suezos, no, Sweden, suecos, a veces la traducción. Norvolt, fabricante de baterías, que está construyendo unas cuantas plantas de producción de baterías a lo largo y ancho de Europa, que tiene encargos de la mayoría de los fabricantes de coches europeos y americanos. Ha cerrado un acuerdo para construir una planta en Portugal. ¿Por qué Portugal y no España? Pues habría que preguntárselo a las empresas y a los políticos españoles. ¿Por qué Portugal, un país más pequeño, con menos desarrollo tecnológico, con menos infraestructura, con empresas energéticas más pequeñas, puede llegar a este tipo de acuerdo? Y España no. ¿Por qué Norvolt cierra un acuerdo de 790 millones de dólares para construir una planta que tendrá la capacidad de producir baterías o suministrar materias primas para baterías con un potencial de 700.000 coches eléctricos? En este caso va a ser una capacidad de producción de 35.000 toneladas métricas de hidróxido de litio, lo que se va a producir en Portugal. En España tenemos hidróxido de litio, pero no queremos extraerlo. Eso ya lo hablaremos muchas veces. Y que en este caso ha sido un acuerdo entre Norvolt y Galp Energía, compañía lusa, ya sabéis, que tiene gasolineras, pero tiene también muchas otras cosas. Y que va a suponer la planta de conversión del hidróxido de litio en paquetes de baterías para vehículos eléctricos. Planta de producción de baterías de hasta 700.000 paquetes al año, con una inversión de casi 800 millones de dólares. Es doloroso. Sinceramente es doloroso ver estos volúmenes que se hagan en Portugal y que en Europa lo veamos pasar de esta forma. De forma directa, va a crear de forma directa más de 1.500 empleos, para luego que digan que la extracción y todo el tema de baterías no da dinero, no da empleo. Directos que indirectos que pueden ser 6.000, 7.000 más, porque por la general los indirectos suelen ser mayores que los directos. Aunque solo sean 500 más, ya serían 2.000 empleos bien pagados y cualificados dentro del sector de automóvil. Y va a ser uno de los grandes proyectos con ayudas europeas que se van a poner en marcha en el sur de Europa. En este caso se lo ha llevado la gente de Galp y no viene a España. No sé cómo lo veréis.